Cada vez se habla más de estos dos delanteros brasileños y ya que había hablado individualmente de ellos, me apetecía poner en contexto uno de los grandes debates que se están dando en la red. ¿Quién es mejor, Vitor Roque o Hendrik? ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de dos figuras extraordinarias, de dos delanteros centro brasileños que están en todas las portadas, se están copando muchísimos comentarios acerca de su futuro, de lo que será su próximo club, de lo que será su fútbol con el paso del tiempo. Ciertamente es un debate que a mí me parece más complejo de lo que muchas veces se lee o se ve en la red. Es cierto que es fácil comparar dos trayectorias asentadas o dos carreras casi terminadas, pero no es tan sencillo hablar de lo que pueden ser carreras que acaban de empezar y ciertamente tanto Hendrik como Vitor Roque son dos jugadores a los que separan muy poquitos meses de diferencia en cuanto a edad y que por supuesto, por su realidad, por lo que es su trayectoria hasta ahora, se puede decir muy poco de lo que han demostrado o lo que puede llegar a ser su futuro. Aún así, hay muchísimo debate acerca de su fútbol, de lo que pueden conseguir, de lo que puede llegar a ser el equipo que consiga hacerse con sus servicios. De cara al futuro, obviamente, son dos jugadores muy prometedores, dos futbolistas con un futuro francamente positivo, pero que de momento no son ninguna certeza. Estamos hablando de jugadores muy jóvenes. En el caso de Hendrik, 16 años. En el caso de Vitor Roque, acaba de cumplir los 18. Estamos hablando de dos jugadores muy, muy jóvenes, como digo, ¿no? Dos jugadores que acaban de empezar sus carreras, dos jugadores que tienen muy poquito recorrido en el fútbol profesional y que eso, obviamente, hay que tenerlo en cuenta. Antes de continuar, antes de empezar un poco con esta comparativa, con este intento de lucubración de lo que puede ser el debate entre Hendrik y Vitor Roque, como siempre, os invito a suscribiros al canal, porque sé que muchos me veis y no os suscribís y a mí me ayudáis muchísimo dándole al botón de suscribir, por supuesto, dándole al botón de like si os gusta el contenido. Y también me encanta lo de leer vuestros comentarios y saber qué pensáis acerca de los contenidos que voy haciendo o proponiéndome otros temas para poder seguir hablando de ellos en el futuro. Así que aquí os dejo la opción de que sigáis acompañándome y, por supuesto, que deis a la campanita si no queréis perderos nada. Vamos a hablar ya profundamente sobre estos dos extraordinarios futbolistas. Creo que, para empezar, sí que tengo que decir que ya he hecho un vídeo profundo de ambos jugadores. Uno, precisamente, cuando hablé de Hendrik en Dinámica Real Madrid, cuando se supo que el Real Madrid iba a fichar al jugador de Palmeiras. Y otro sobre Vitor Roque, puesto que se estaba hablando mucho de la posibilidad de que el Barça lo fichara. Y, bueno, analicé un poquito su figura de manera pormenorizada, tal y como hago normalmente con los jugadores que son promesas. Vengo haciéndolo desde hace bastante tiempo y son dos jugadores que ya han pasado por el canal. Pero el debate es tan amplio, tan profundo, tan llamativo, muchas veces tan banal, que me he animado a intentar poner un poco de cordura, si es que puedo ser tan ambicioso, a un debate bastante complejo. Yo creo que cuando hablamos precisamente de dos jugadores tan jóvenes, cometemos, para empezar, un error fundamental, que es creer, saber cuál va a ser el futuro de un jugador de fútbol, por lo que han demostrado en edades tempranas. ¿Cuántas veces hemos visto que un futbolista joven se la ha pegado en muy poquitos meses después de que nos pareciera el futuro Maradona, el futuro Ronaldo, el futuro Cristiano, el futuro Messi? Ya hemos visto pasar, hace muy poquito vi un anuncio, un anuncio publicitario hablando precisamente de esto, de la cantidad de Messis que hemos visto pasar por el fútbol y realmente Messi ahora mismo solo hay uno y es muy difícil seguir la estela de grandes jugadores. Tanto a Hendrik como a Vítor Roque les he visto comparados con una amalgama increíble de futbolistas. El más utilizado es Ronaldo Nazario, por su condición de gran delantero de la Canarinha, un futbolista esencial en la historia del fútbol, un delantero dominante en sus diversas etapas. Creo que hay muchas cuestiones que lo unen precisamente a la imagen de dos jugadores que a su edad obviamente están consiguiendo cosas impresionantes. Hay que decir que Ronaldo en 1994 con 17 años fue campeón del mundo con Brasil. Para empezar, era un talento desbordante, era un jugador que no se podía comparar prácticamente con demasiados jugadores. Es verdad que prácticamente no jugó en ese Mundial. No sé si jugó algún minuto, ahora mismo hablo de memoria y no lo he comprobado. Pero si no me equivoco, Parrey Rand no lo utilizó en todo el Mundial. Ganó ese Mundial como lo ganó Pelé en 1958 con 17 años, pero realmente no tuvo la suerte de tener una figura tan participativa o de ser una figura tan esencial en la consecución del Mundial como lo tuvo O'Reilly. En el caso de Ronaldo Nazario, que lo comparen con él, me parece bastante llamativo, me parece bastante interesante. Porque obviamente lo comparan con precisamente el último gran delantero centro que ha tenido Brasil en su selección. Yo creo que es el gran delantero con el que se va a comparar siempre al siguiente. Me da la sensación de que Ronaldo siempre va a ser el tótem con el que se va a comparar al delantero centro de Brasil. Se llame como se llame, provenga del club que provenga y tenga la edad que tenga. Realmente tanto Hendrick como Vitor Roque demuestran un talento desbordante, pero compararlos con Ronaldo Nazario cuando apenas tienen un año de vida profesional realmente es demasiado ambicioso y demasiado pretencioso tanto por la parte de quien compara como por esperar de dos chavales que apenas están empezando su carrera que vaya a llegar a esos límites. Yo siento ponerme tan negativo o tan pesimista con este tipo de cosas, pero antes de entrar en el debate en profundidad o de dar mi opinión sobre ambos, quiero dejar claro que realmente preguntarse quién es mejor de los dos cuando apenas hemos visto partidos o estoy seguro que muchos solo han visto algunos cortes de vídeo en highlights en YouTube, me parece difícil, ¿no? Me parece hasta algo muy negativo de cómo vemos o cómo disfrutamos este deporte últimamente. Y realmente lo que me apetece con este vídeo es que nos apetezca ver a estos dos jugadores sin compararlos y sin esperar de ellos más de lo que nos puedan dar poco a poco, ¿no? Yo creo que hay que disfrutar de la carrera de los jugadores cuando toca y realmente en Hendrik y en Vitor Roque de momento nos están dando la oportunidad de competir a nivel profesional con dos gigantes del fútbol brasileño y poco más podemos esperar de ellos hasta que no decidan dar el salto a otro club, a otra realidad deportiva o incluso llegar a Europa como parece que va a ser, ¿no? En el caso de Hendrik ya sabemos que en 2024, en el verano de 2024, ya es jugador del Real Madrid, veremos si salta ya a Europa o no, pero lo que está claro es que será propiedad del Real Madrid y en el caso de Vitor Roque de momento sigue siendo jugador de Atlético Paranaense y por lo tanto va a seguir jugando con ellos. Vamos a seguir y vamos a hablar ya profundamente de lo que hemos venido a hablar, que es de estos dos bestias. Hendrik es un jugador nacido en Brasil, juega ahora mismo con Palmeiras, el club de su vida, 16 añitos, es del año 2006, tiene un año menos que Vitor Roque, metro 73, zurdo, un futbolista del que Abel Ferreira, el entrenador de Palmeiras, dijo esto en rueda de prensa, con Hendrik hay que tener paciencia, no se puede esperar que con 16 años marquen 10 goles, pasan de ser muy buenos a muy malos, así no funciona el fútbol. Esto lo decía en torno al hecho de que Hendrik quizá había perdido durante algunas semanas la titularidad de Palmeiras, parecía que había perdido algo de fuelle, no había contado demasiado Abel Ferreira con él en momentos importantes del equipo, a pesar de eso, Hendrik ha conseguido marcar goles importantísimos, ha conseguido ayudar a su equipo en momentos realmente llamativos, cuando realmente se necesitaba un héroe un paso adelante ha respondido un chaval de 16 años. A destacar ahora mismo de Hendrik, más allá de su precocidad, porque estamos hablando de un chaval de 16 años que ha debutado en la élite y que ha dominado en muchos casos tanto en la copiña como en competiciones internacionales de categorías inferiores, destaca por su disparo, es un jugador que tiene esa capacidad de sacarse un disparo rápido desde prácticamente cualquier punto de la frontal, no estamos hablando de un rematador de área propiamente, sino que es un jugador que realmente prueba suerte desde muchas zonas. Tiene un golpeo muy fuerte, tiene un golpeo además muy hábil, no le cuesta nada cargar la pierna y luego tiene esa velocidad a la hora de interpretar el juego, esa zancada, esa capacidad para anticiparse a los rivales, esa capacidad también incluso para crear oportunidades desde el error de la defensa con esa presión ofensiva con la que agobia normalmente a sus contrarios y tiene un control de balón realmente espectacular, es un jugador que tiene un dominio de la técnica brutal en zonas y en espacios muy reducidos, por lo tanto estamos hablando de un jugador espectacular para la edad que tiene, estamos hablando de un futbolista realmente muy muy llamativo de cara a lo que puede conseguir y a cómo puede crecer, porque todas estas circunstancias, ya digo, las está dando un chaval que ha nacido en 2006, es impresionante los números de Hendrick esta temporada en 2023 12 partidos 327 minutos 4 goles hay quien diría que Abel Ferreira está cortando la progresión de Hendrick como delantero centro dentro de Palmeiras mi sensación es que está midiendo mucho la repercusión que deja caer en este futbolista 4 goles en apenas 300 minutos me parece algo bastante llamativo es verdad que ha jugado 12 partidos pero ratitos muy pequeños me ha costado incluso buscar un partido en el que su eficiencia fuera interesante en comparación precisamente con Vitor Roque luego lo vamos a ver pero es llamativo lo vamos a ver al final una comparación precisamente contra el mismo rival y con una jornada de diferencia lo cual me ha parecido bastante interesante pero quedémonos con eso 4 goles en 300 minutos cuántos jugadores que estén creciendo ahora mismo que estén en desarrollo son capaces de marcar 4 goles en apenas 300 minutos en el fútbol profesional y ya si además le ponemos que tiene 16 años yo creo que es espectacular yendo un poquito a lo que comentaba en este sentido Hendrik juega la jornada 10 del Brasileirao contra Sao Paulo juega 21 minutos es decir entra en la segunda parte juega como 9 juega como delantero centro apenas toca el balón tiene muy poquitas opciones el éxito en el pase de hecho es del 100% porque da únicamente dos pases en esos 20 minutos toca muy poquito el balón gana dos veces el balón en 6 duelos y tiene tiempo para marcar un gol un disparo a puerta un gol 21 minutos jugados creo que es una eficiencia increíble por parte de Hendrik y se ve que tiene algo que tiene esa magia que tiene esa capacidad para cambiar los partidos para encontrar la oportunidad y sobre todo aprovecharla no es fácil encontrar un delantero con esa capacidad y nos vamos con Vitor Roque os recuerdo que tengo un vídeo específico sobre Vitor Roque lo podéis consultar sin ningún problema jugador nacido en Brasil ahora mismo propiedad de Atlético Paranaense 18 añitos año 2005 recordemos que Hendrik es año 2006 1,72 de altura diestro un futbolista espectacular en el que estamos viendo cada vez una progresión más acentuada es verdad que el crecimiento de Vitor Roque sobre todo a nivel de protagonismo dentro de un equipo importante como es Atlético Paranaense precisamente bajo el mando de un entrenador experimentado como Luis Felipe Scolari creo que también es llamativo y creo que es importante tenerlo en cuenta precisamente Scolari cuenta detrás después de un partido hablaba precisamente de esto en vez de 17 años parece que tuviera 22 o 23 es un delantero muy difícil de marcar para los defensas protege muy bien el balón es rápido y sale fuera del área para asociarse son cuestiones que normalmente le pedimos a los delanteros centro en el fútbol moderno les pedimos muchas veces que hagan cosas que no son propias de los delanteros centros y me parece interesante que esto precisamente lo comente Luis Felipe Scolari porque es un entrenador que muchas veces incluso se le ha acusado de estar un poco en el fútbol la antigua esto no lo digo yo creo que es bastante voz populi que se le ha acusado en algunos momentos de ese tipo de juego incluso en Europa creo que está muy acertado Scolari con lo que comenta da síntomas de una madurez que no es propia de un chaval de esta edad es cierto que ya ha cumplido los 18 en este caso si no me equivoco en febrero cumplió los 18 pero es un jugador espectacular por su madurez por su capacidad para convertir cualquier tipo de ocasión en una ocasión realmente peligrosa es un futbolista que no solo se queda en el área que es un grandísimo finalizador y un grandísimo jugador de área pero que se sale un poquito de esos conceptos tiene la capacidad para crear la jugada para acelerarla para generar un poquito más lejos del arco de la portería y obviamente es un futbolista que ha participado mucho más del éxito con su club 17 partidos 1200 minutos en esta 2023 y 7 goles yo creo que Vitor Roque está bebiendo un poco de esas oportunidades que le están dando en el Atlético Paranaense y que obviamente están surtiendo efecto un futbolista en el que hay que destacar el regate el uno contra uno es impresionante sobre todo por el cambio de ritmo y esa velocidad que le imprime a sus jugadas a sus movimientos la finalización creo que es esencial igual que en Hendrick quizá no destaco tanto la finalización por no ser un jugador tan de área creo que Vitor Roque se siente muy cómodo tanto en el área como fuera de ella y creo que eso es algo interesante sobre todo por cómo puede ir evolucionando por cómo puede crecer sobre todo como jugador y adaptarse a contextos distintos dentro del marco táctico de diversos entrenadores y bueno esa presión ofensiva que yo creo que ambos tienen en común Vitor Roque y Hendrick creo que son jugadores que tienen esa facilidad para incomodar a la defensa y para proponer ese pasito adelante para intentar hacer daño al rival o provocar errores que puedan crear ocasiones dentro de lo que es su contribución también jugando como 9 viendo que además la predisposición de Atlético Paranaense quizá era un poquito más timorata ahí vemos un poco como es el único separado de sus compañeros en el marco de la posición intermedia ahí resaltado precisamente con el número 9 Vitor Roque jornada 11 de la brasileira o es decir una jornada después del partido que había perdido Sao Paulo 0-2 contra Palmeiras Sao Paulo gana 2-1 Atlético Paranaense pero en 82 minutos consigue Vitor Roque un gol en dos disparos a puerta uno de ellos es un tanto conseguido 64% de éxito en el pase 3 de 8 éxito en duelos creo que son números muy buenos sobre todo para haber jugado un partido casi completo sí que vemos que tiene esa capacidad para irse incluso a sentarse un poquito en esa banda derecha es un futbolista que maneja bastante bien las dos piernas pero que sobre todo maneja la diestra yo creo que incluso esa capacidad para irse hacia diversas zonas la fomenta precisamente para intentar habilitar a sus compañeros y no tanto para su propio protagonismo y yo creo que eso también marca un poco las palabras que le dedicaba Luis Felipe Scolari dicho esto y habiendo hablado un poquito de los dos jugadores en cuanto a sus habilidades en cuanto a su disposición en el campo creo que por aquí hay un problema mayor un problema más destacado y es que yo creo que Hendrick y Vitor Roque son comparados y muchas veces son criticados única y exclusivamente como arma arrojadiza a Hendrick sabemos que ya está unido de por vida al Real Madrid que Vitor Roque ha sonado y sigue sonando para el FC Barcelona de alguna manera está siendo el debate un arma arrojadiza contra unos y otros me parece completamente absurdo que para valorar a un jugador tengamos que tirar piedras al que creemos que es su rival son dos jugadores que están amaneciendo en el fútbol prácticamente en el fútbol brasileño en el que sabemos que todos los años surgen nombres nuevos y de alguna manera ya estamos enfrentándolos y polarizándolos en una imagen que ni siquiera se ha llegado a dar que es que uno esté en el Real Madrid y que otro esté en el Barça ni siquiera esto está confirmado y ya se está polarizando la opinión sobre uno u otro yo creo que es el principal problema y el principal marco del debate de quién es mejor cómo se va a decir quién es mejor teniendo en cuenta la experiencia que tienen ambos en el fútbol profesional es imposible definir quién es mejor aparte de que decir que uno es mejor que otro muchas veces es subjetivo tiene que ver mucho con qué sentimos unos u otros viendo jugar a uno u otro decir que nos gusta más un jugador u otro o que preferimos a un jugador u otro incluso a los entrenadores les gusta más un perfil que otro pero es que además con dos jugadores tan jóvenes y con dos jugadores a los que estoy seguro que la gente ha visto tan poco realmente me parece un disparate que polaricemos ya el debate en torno a si Vitor Roque o Hendrik o Hendrik o Vitor Roque es mejor el uno que el otro yo creo que estamos ante dos futbolistas espectaculares que tienen que crecer muchísimo que no sabemos siquiera si van a llegar a enfrentarse en España que no sabemos exactamente cuál va a ser su futuro pero nos estamos perdiendo su presente estamos haciendo algo que me parece que es un pecado sabiendo el talento que reside en las piernas de estos dos extraordinarios futbolistas que apenas están empezando su carrera y que apenas han comenzado a enseñarnos lo que tienen dentro y la capacidad que tienen para hacer feliz a la gente a través del gol que es lo más bonito que hay en este deporte así que espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado un poquito mi visión y mi opinión sobre este tema sobre este enfrentamiento que parece que se está dando muchas veces ya no solo entre el público sino también entre la prensa y bueno si os ha gustado obtenéis otra opinión o estáis de acuerdo con la mía me gustaría que lo dejarais en comentarios que comentaréis todo lo que creáis acerca de este tema que me dejéis el like si os ha gustado el vídeo y por supuesto que sigáis participando y haciendo de esta comunidad algo cada vez más grande así que nada como siempre muchas gracias por estar al otro lado un saludo un saludo